Un escándalo ha surgido en las últimas horas luego de que los jugadores de la selección de Canadá se negaran a disputar el partido amistoso ante Panamá, todo estaba listo para que el partido se llevara a cabo el pasado fin de semana, sin embargo dos horas antes del encuentro se anunció la cancelación del mismo. La razón por la cual decidieron cancelarlo fue por una serie de exigencias de los jugadores de la federación canadiense, quienes dieron a conocer en un comunicado que están en desacuerdo con la cantidad de dinero que iban a recibir luego de clasificar a la Copa del Mundo de Qatar 2022, aunque por el momento las autoridades de la federación no han dado su postura, se espera que puedan llegar a un acuerdo pronto. Según se informó, Canadá Soccer recibió la cantidad de 10 millones de dólares por acceder al Mundial, los dirigentes indicaron que repartirían el 10% entre el plantel, esto a pesar que desde un inicio se había mencionado que sería el 40% y al no recibir esta cantidad se decidió entrar en huelga y no presentarse al duelo en Vancouver. Ante esto el técnico de Panamá, Thomas Christensen, mostró su descontento en las afueras de los vestidores, así lo manifestó en el medio TNS Sports. Vinimos hasta aquí para una sesión de entrenamiento, me han cancelado partidos por el mal tiempo, pero nunca algo así, dijo el estratega danés de manera desconcertada. A Panamá no le quedó de otra que realizar un entrenamiento en el estadio BC Place de Vancouver, recinto en el que se disputaría el amistoso. A pesar de toda esta problemática, el secretario general de la Federación Panameña de Fútbol, Miguel Zúñiga, indicó que Panamá recibirá un incentivo económico por parte de Canadá. Nosotros firmamos un contrato donde ellos cubrían todo, además de un incentivo económico, el cual se mantiene a pesar de no darse el partido, afirmó en el medio RPC. Después de la sesión de trabajo, la CL viajó de vuelta a Tierras Canaleras para concentrarse en un hotel de la localidad de cara al choque que mantiene ante Martinica el próximo jueves 9 de junio en el estadio Rommel Fernández. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy, recuerda suscribirte a mi canal, dale like al video y activa la campanita para que siempre estés informado de lo que acontece en el fútbol de la región.